Oto, Tlán, Jalisco Donde hay gente buena con amor a Cristo Como Sabas Reyes, un mártir bendito Ahora es milagroso, está junto a Cristo Llevo el Evangelio A todos los fieles entre las metrallas Protegí a la gente de aquellos rebeldes Rezando el Rosario Tras de las paredes Cuando lo aprendieron Pregunto por qué Sin tener respuesta Allí fue amarrado Donde está el curita Le dice un soldado Si tú no lo entregas Serás fusilado Allí lo azotaron Sin piedad alguna A Dios se entregó Hasta ir a la tumba Él fue un mártir más Que ganó la gloria Mi santo Sabas A Dios se entregó A Dios se entregó A Dios se entregó A Dios se entregó